¿Qué es el inicio laboral, comercial, de trabajo? Mirá, para nosotros es muy importante, por eso somos sponsor de esta mega muestra, El Campo. Para nosotros es el inicio laboral, comercial, llamémosle, de trabajo, porque en esta exposición detectamos dónde estamos parados, qué clima tenemos, si vamos a tener muy buenos créditos, que es lo que estamos esperando, y mostrar toda la variedad de máquinas que vamos a estar presentando. Vamos a estar con todos nuestros vendedores en la exposición, atendiendo a toda la demanda de público, que estamos, como te decía anteriormente, muy bien preparados, porque llevamos una gama muy completa de equipos, tenemos un stand de una manzana completa, 2.200 metros cuadrados, donde vamos a desplazar todo lo que es la maquinaria pulverizadoras autopropulsadas, barrales nuevos de 41 metros, vamos a estar con toda la gama de fertilizadoras, tanto autopropulsadas como de arrastre, neumática como de plato, vamos a estar con toda la línea de arrastre, con todo lo que son los carros, todo lo que son los tanques de apoyo para las pulverizadoras, y toda la línea de frutales, más la línea de tractores que estamos representando en la Argentina, como son los tractores Landini. Los esperamos, obviamente, del 10 al 13 de marzo, en San Nicolás, en lo que es Espoagro, vamos a estar esperándolos para darle una atención, y todos los beneficios que vamos a tener como para que sea asexible la compra de una máquina, y bueno, como te decía, estamos muy firmes y muy contentos de dar inicio a esta muestra. ¡Gracias!